Hola que tal mis amigos les habla su servidor Armando Rubio en otro programa más de nuestro Oklahoma como ya es costumbre les damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares todos los sábados por la mañana a las 10 de la mañana y los domingos a las 10 30 de la noche este programa se transmite en Oklahoma City y en la ciudad de Tulsa y bueno por supuesto que les damos las gracias esperemos que usted esté pasándola muy feliz en compañía de toda su familia nosotros aquí en Tyler Media tratamos de informarle de lo que sucede aquí en el estado de Oklahoma ya que por medio de este programa bueno hemos dado bastante información y esperamos que esta sea de su agrado ya que buenas noticias para Tulsa unas buenas noticias en el cual bueno pues ya muy pronto se va a abrir un parque un parque en el cual va a ser para toda la familia y para eso bueno nuestro invitado especial nos viene hablar más acerca de eso él es nacido en Argentina pero lleva 30 años en la ciudad de Tulsa él se graduó de Metro High School y atendió la Universidad de Arkansas donde fue graduado en finanzas y marketing le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros al señor Rodrigo Rojas él es el director de relaciones comunitarias para el Gatering Park que está en Tulsa un parque que usted excepcional un parque que va a ser lo mejor para todas las familias y viene a hablarnos de eso Rodrigo gracias por estar con nosotros el día de hoy la visita que nos vienes de Tulsa bueno pues a tu papá tu familia a todos ellos les damos un abrazo desde aquí deseándole que esté pasándola bien y vamos a hablar del parque porque bueno es un gran parque platicanos un poquito aparte del parque por supuesto bueno gracias Armando por invitarme esta mañana y estamos encantados de estar aquí con usted y y bueno es un parque que está por abrir en menos de 10 días va a abrir el 8 de septiembre un parque increíble una honestamente un parque de clase mundial no hay ningún parque como esto que existe en Tulsa que quizás no existe en este país es un parque muy especial 100 hectares al lado del río de Arkansas que va a ser un parque público y un parque gratuito para todos un parque donde puedes tener casi 100 diferentes experiencias en cada momento pero lo que a mí lo que me gusta mucho de este parque hay básicamente dos metas muy grandes de este parque el primero es que es un parque que va a servir como una que queremos que tenga un impacto positivo a la economía de Tulsa yo sé que Tulsa es un lugar donde estamos viendo mucho pasar especialmente en el área del centro con el BOK Center y con el One Oak Field y con los distritos que se está construyendo pero esperamos que este parque puede ser un lugar donde donde puede atraer más atracciones puede atraer más negocios puede retener al excelente talento que tenemos en Tulsa y que tenemos en este estado y el segundo meta es lo más importante es que este parque es para unir a nuestra comunidad Tulsa es un gran ciudad pero ella es un ciudad que hay mucha diversidad y esperamos que este parque puede unir a nuestra comunidad puede traer a todos que que pueden disfrutar juntos este increíble regalo que nuestros fundadores nos dieron claro que si es un parque que bueno pues la mera verdad va a ser excepcional es un parque que va a estar abierto para todas las familias es un parque en el cual pueden ir todas las razas todas las creencias un parque para unir como lo dijo él a todos los ciudadanos de Tulsa y la verdad rodrigo es que es un parque impresionante que se ha hecho a un lado del río va a estar al río del arkansas el río y eso es una cosa muy bonita porque bueno va a poder a juntar a la gente juntarla este las las diferentes actividades que va a haber dentro de él diferentes cosas que van a ver para toda la familia y como lo dijo anteriormente bueno pues se va a abrir el 8 de septiembre este parque un parque que gastaron más de 465 millones de dólares en hacerlo y en el cual hay 8 hay 100 hectáreas de parque y hay fueron 8 los las organizaciones que donaron este dinero para hacer este parque así es que es un parque excepcional yo creo que la ciudad de Tulsa verdaderamente está creciendo bastante mucho 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 está creciendo y qué bueno qué bueno que como tú y toda la gente esté trabajando en eso si está creciendo y bueno gracias a los 80 donadores que más de 80 donadores que fueron parte de ese inversión y esa inversión de 465 millones eso fue influido por el fundación george kaiser family foundation que donó 200 millones de dólares y después 80 otros donadores dieron 200 millones y la ciudad dio 65 millones para proyectos de infraestructura del calle y del río bueno pero es increíble es es un regalo para la ciudad de Tulsa la ciudad de Tulsa son dueños de todo del parque porque es un parque público pero nuestra organización gathering place parks nosotros tenemos una un list de 100 años para operar el parque entonces eso es un proyecto increíble y bueno estoy muy orgulloso de ser parte del equipo para poder traer esto a nuestra comunidad claro que sí por supuesto que debes estar muy orgulloso ser parque de este ser parte de este parque en el cual bueno pues todas las familias van a poder disfrutar de este parque yendo a visitarlo todos los días por supuesto nos van a dar los horarios más adelante de de qué horas ahora va a estar abierto imagino que va a ser los siete días de la semana va a haber muchas actividades dentro del parque y para que ustedes vayan y disfruten de esto además pues está a un lado del río verdad este la entrada principal al parque por donde es bueno es un parque público entonces tú sabes cuando vas como a un lugar como disney world o universal normal siempre hay un solo una entrada y una salida pero aquí porque es un parque público hay 21 puntos de entrada y salida entonces alguien puede entrar por los los trails que tenemos al arkansas river al mismo tiempo pueden entrar en los barrios que están al lado del parque y también por las calles y por el riverside y hay lugares para parquear también entonces 21 diferentes maneras para entrar al parque entonces no es como tu típico parque de atracción pero siente como eso cuando entras claro que sí es muy importante eso porque ustedes que están en casa bueno pues pueden llegar al lado más cerca de la entrada del parque pueden entrar al parque pueden salir del parque y qué bonito porque este parque por la mera verdad va a traer mucha felicidad a todos los familias de tulsa vamos a ir una breve pausa pero al regresar tenemos mucho más información aquí en nuestro oklahoma bueno mis amigos después de esa breve pausa les damos una vez más la bienvenida a este su programa nuestro oklahoma y bueno pues el día de hoy estamos hablando de un parque un parque que bueno se va a abrir el día 8 de septiembre en la ciudad de tulsa en el cual bueno va a ser un parque abierto para todas las familias y por eso está el señor rodrigo rojas con nosotros hablándonos acerca de ese parque pues esperamos que todas las familias lo visiten vayan y se diviertan y por supuesto que va a haber muchas atracciones y programas dentro del parque nos podrías hablar un poco acerca de eso ya por supuesto bueno hay programas hay atracciones para cualquier edad cualquier habilidad pero específicamente para los niños tenemos un lugar un lugar de aventura un parque jardín de jugar que se llama el adventure playground es una es cinco hectáreas de donde se puede hacer de todo honestamente hay tienes los toboganes tienes los 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 tores gigantes donde pueden entrar los niños tienes estos estos animales donde se puede entrar también los niños y descubrir cosas del río hay tanto para hacer específicamente para los niños porque es un parque para que ellos lo disfruten pero al mismo tiempo tenemos cosas para todas las edades donde se puede caminar se puede hacer ejercicio tenemos tres restaurantes también que que la gente puede venir a disfrutar especialmente si estás con una familia si tienes una familia de cuatro puedes venir venir a tener un excelente día en el playground con tus hijos y después puedes tener un almuerzo para cuatro por veinte dólares entonces es un precio muy accesible para todos y eso bueno viene a ese ese meta donde podemos proveer esas oportunidades para que todo en todo la cara cualquier persona en nuestra ciudad puede disfrutar por supuesto que también si la gente quiere ir bueno hacer un picnic ahí con su familia y puede hacer puede llevar ahí su picnic puede hacer su vez es una cosa es un parque es un parque este de la ciudad de de tulsa en el cual pues está abierto para toda la gente y es un parque como le dijimos anteriormente que se ha planificado se ha gastado bastante dinero ha habido mucha gente que se ha involucrado en este parque y bueno la verdad es que es una cosa que que la verdad verdad que en oklahoma no lo tenemos no lo tenemos aquí en la ciudad de oklahoma y ustedes gracias a a tulsa que lo han impulsado allá a una orilla del río y eso es lo bonito porque no es una zona comercial donde la gente va a ir a gastar texto y lo otro sino es libre para todos sí exactamente y hay más de sólo los los actividades para los niños también hay gente pueden entrar a nuestro río el peggy spawn que tenemos y pueden usar los kayaks y los canoes gratis por media hora también tenemos canchas deportivas donde se puede jugar básquetbol y hockey y fútbol y voleibol y todos esos deportes de equipo y también tenemos canchas de pistas entonces donde puedes practicar tu bmx pues practicar skate hay muchas cosas para todos las los edades y bueno eso es la excelente cosa del del gathering places es un lugar donde los niños pueden crecer en ese parque y también un día pueden traer a sus hijos a disfrutar lo que tenemos claro que si un parque bueno con 100 hectáreas es un parque masivo es un parque bastante grande en el cual bueno pues tienen todo eso tienen el de reading tree tienen tienen cosas como ramble sensory garden tiene el volcán de bill tiene tantos picnic grove charles water mountain tiene tantas cosas para la familia en general todos pero como dijo anteriormente bueno esperamos que se juntan las ligas y comiencen a jugar fútbol ahí comiente a jugar básquetbol que haya mucha actividad esto es lo bonito y a un lado del río que es una cosa que lo estoy viendo yo aquí el mapa lo que lo que tienen tantas cosas para la familia y eso es lo principal porque la familia que juega la familia que va a la iglesia junta la familia que come junta se mantiene junta y esa es la idea es el idea de mantener a estas familias juntas para que puedan tener una una mejor vida entre todos nosotros que tengan los mejor comunicación con nuestros hijos que tengan la mejor comunicación con nuestros vecinos que tengan la mejor comunicación con todo el público en general porque hay que unirnos no desunirnos y esto este parque es lo que trata de hacer de unir a toda la gente a todos los ciudadanos de tulsa que vayan y lo visiten y que bueno gocen de todos los demás que todo la que todo sea alegría mis amigos vamos a ir a la segunda pausa pero regresar tenemos mucha más información aquí en este su programa nuestro oklahoma bueno mis amigos ya estamos una vez más con ustedes hablando de este gran parque que se va a abrir el 8 de septiembre en la ciudad de tulsa por supuesto que nosotros vamos a estar ahí presentes vamos a tratar de traerles toda la información ya que bueno ya logramos por fin agarrar un reportero en tulsa que no va trayendo mucha información allá este recuerde que en notición el noticiero de acción oklahoma se transmite todos los días de lunes a domingo a las 5 de la tarde a las 7 de la noche es el único noticiero en español por la televisión en el estado de oklahoma si usted se quiere mantener informado bueno pues ya sabe acción oklahoma aquí en la ciudad de oklahoma y en la ciudad de tulsa y rodrigo rodrigo señor rodrigo rojas nos está hablando acerca de este gran parque que se va a abrir el 8 de septiembre pero ya hablamos un poquito de las atracciones rodrigo a ver los programas se va a abrir el 8 de septiembre que vamos a tener ese día y qué es lo que más sigue agua el 8 de septiembre va a ser increíble va a ser una oportunidad para para que todo el mundo sepa lo que está pasando en tulsa porque esto va a ser honestamente algo de clase mundial pero va a empezar con un desfile que vamos a hacer en toda calle de riverside y después vamos a abrir el parque con los niños y cuando entras al parque va a estar con el programas por todos lados diferentes atracciones para los niños que los disfruten y después vamos a tener un concierto excelente que vamos a estrenar con el grupo de roots que son un grupo que trabajan con el tonight show jimmy fallon band y entonces ellos están viniendo de nueva york para para estrenar el parque con un concierto gratis para toda la comunidad pero después del 8 de septiembre vamos a seguir la celebración por 100 días entonces todos los días por 100 días vamos a tener programas y atracciones gratis para la comunidad y eso es eso es lo excelente de este parque es todo en el parque es gratis para que los disfruten y estamos ya muy emocionados para empezar esto y especialmente para nuestra comunidad hispana el 28 de septiembre vamos a tener un concierto gratis por el grupo montes de durango que van a venir de chicago y van a tener un concierto gratis para la comunidad 28 de septiembre 28 de septiembre bueno pero ya saben montes de durango en el parque gratis el concierto pero no hay que esperar hasta el 28 hay que ir el día 8 en compañía a toda la familia usted que nos está viendo ya sean en la ciudad de oklahoma city en norman en shawnee en donde usted nos esté viendo haga planes para ese día 8 de septiembre lleve a toda su familia y por supuesto toda mi gente en tulsa ese día va a ser un día con un desfile va a haber un concierto va a haber mucha actividad el 8 de septiembre pero aparte de eso como dijo rodríguez 100 días de celebración todos los días va a ser diferente todos los días va a haber mucha información y por supuesto el 28 de septiembre montes de durango gratis 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 todo gratis oye donde se pueden informar más acerca del parque tenemos un website que es gathering place punto org y también tenemos facebook y instagram donde la gente nos pueden seguir gather tulsa es el contraseña para nuestros redes sociales y bueno ahí es donde se puede informar tenemos todos los eventos todos nuestros programas que vamos a tener que vamos a subir cuando cuando confirmamos los grupos pero pero ya ahí es donde todo el público podría buscar más información del parque bueno pues ya saben mis amigos para más información vayase a gathering place punto org allí en esa página usted va a encontrar toda la información la va a ver usted aquí en pantalla para que usted la anote porque esto es una cosa que no nomás la va a usar un día va a tener que usarla seguido a cada semana quien va a venir esta semana quien va a estar allí eso es muy importante y ante todo pues gratis no le va a costar absolutamente nada nuestras familias que muchos de ellos tienen cuatro o cinco hijos el esposo la esposa no van a tener que gastar más se llevan su su canasta para picnic van y ahí hacen un día familiar con todos sus hijos y qué bonito no y ya por supuesto que se queden para los conciertos que eso se van a llevar a cabo me imagino que todos por la tarde todos por la noche unos conciertos que lo van a tener en vivo va a haber mucho pero mucho entretenimiento y esta es una forma de poder decir la ciudad de tulsa hay que unirnos mejor hay que unirnos hay que estar juntos las organizaciones que lograron esto más de 80 donadores que han logrado esto con el único fin de que usted y su familia puedan vivir mejor en la ciudad de tulsa y en las ciudades alrededor de tulsa y por supuesto todo el estado de oklahoma así es que ya saben mis amigos 8 de septiembre la gran apertura del parque con un desfile y muchas actividades para los adultos y los niños volvemos después de otra pausa y les tenemos mucha más información acerca de este gran parque en la ciudad de tulsa volvemos después de esta pausa y y y y Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes. Qué bonito esto que nos trajiste, información. Aquí usted tiene información del parque, dónde están las actividades, todo esto. Me gusta, Rodrigo, que es un parque como ningún otro. Un parque con experiencias en ningún otro lugar. Un parque para reunión familiar, lugar para reunirse, lugar para participar, lugar para jugar, lugar para educarse, cultura. Háblanos un poquito acerca de la educación. Sí, por supuesto. Bueno, una de las metas más importantes es la educación para nuestra comunidad. Y ahí tú mencionaste el Reading Tree que tenemos, hicimos un contest donde dijimos que los niños en Tulsa que leen dos millones de libros antes que abren el parque. Y eso es una de las maneras que hemos estado influyendo a la comunidad para priorizar educación. Porque sabemos que con educación puedes hacer lo que tú quieras. Y en el parque vamos a seguir teniendo programas educativas para todos los niños, todas las edades. También empezaron en 2019. Vamos a invitar a todas las escuelas para que tengan un field trip al parque. Para que aprendan algo de ciencias o de la naturaleza, de cualquier cosa. Y eso es donde podemos traer esa diversión a la educación con el parque Gathering Place. Y también, además de la educación, cultura, arte, historia, eso es tan importante para el parque. Queremos traer programas que son auténticos para nuestra comunidad hispana, para nuestra comunidad afroamericana, asioamericana, Native American también. Esos son tan importantes para nosotros, para traer esos programas auténticos para honestamente reunir a nuestra comunidad en el Gathering Place. Claro que sí, es muy importante que la gente se junte, que participen de estas actividades. Que por supuesto sus hijos, nuestros hijos, tengan una mejor educación. Para que vayan al colegio, para que se gradúen del colegio, para que sean unos líderes el día de mañana. Para que lo hagan como Rodrigo, que bueno, pues vino de la edad de dos años de Argentina. Lleva 30 años, se graduó a la universidad. Ahora está trabajando para hacer un detulsa a un lugar mejor. Queremos que todos nuestros hijos hagan eso. Pero hay que comenzar con el pie derecho. Hay que comenzar con los padres de familia, que los llevemos a estos hijos a lugares donde puedan educarse mejor. Donde puedan tener una educación en el cual ellos puedan crecer positivamente y no negativamente. Hay que quitarlos de las calles. Hay que quitarlos de los lugares donde, bueno, pues no van a crecer. Hay que llevarlos a parques como estos que van a abrir la ciudad de Tulsa. Rodrigo, creo que es un gran, gran, gran parque que van a tener ustedes. Y ustedes, ojalá y algún día en la ciudad de Oklahoma City, tenganos un parque igual. ¿Por qué no? Sí se puede. Hay que invitar a nuestros políticos que están aquí en el estado de Oklahoma, que se pongan las filas y que hagan algo parecido a ese parque. Porque créemelo, que va a ser un parque que mucha gente le va a gustar. Bueno, Rodrigo, ¿alguna otra cosita que quieras hablarnos del parque? Danos otra vez más el website. Sí, bueno, cualquier información que el público quiere obtener es en nuestro website, gatheringplace.org, y también en nuestras redes sociales, Gather Tulsa. Ahí es donde nos puedes buscar. Y vamos a estar en eventos en la comunidad también, no solamente en Tulsa. Ya en 2019 vamos a ir a Oklahoma City. Hay diferentes partes, mercados que están afuera de la ciudad. Pero cualquier cosa, ustedes saben cómo contactarnos y estamos, bueno, muy, queremos dar la bienvenida a nuestros amigos en Oklahoma City y a todos en Oklahoma que vengan y que disfruten de este proyecto. Claro que sí. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Y no te olvides, cuando tengas algún evento, platícanos con tiempo para poderle notificar a la gente de Tulsa. 28 de septiembre, Motel de Durango, llega absolutamente gratis. Así es que ya saben, mis amigos, gracias, Rodrigo, una vez más. Y a ustedes, mis amigos, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este subprograma Nuestro Oklahoma. Lo esperamos la próxima semana, sábado y domingo, aquí en Telemundo. ¡Gracias!